Y la noticia meteorológica de las últimas horas del fin de semana y de comienzos de esta semana es la extensa pluma de humo que está cubriendo más de 10 provincias del centro y del norte de la República Argentina. Les cuento que hoy a la tarde había 70 focos de incendios activos en la selva boliviana. Se quemaron en las últimas dos semanas casi 4 millones de hectáreas. Para que piensen y tomen conciencia, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Realmente es una situación extremadamente crítica. En esta época del año los productores agropecuarios, la gente, los campesinos, los que viven en zonas rurales queman los restos de cosechas previas para poder fertilizar las tierras. Pero claro, la sequía es tan grande en Paraguay, en Bolivia y en el oeste de Brasil que cuando la quema se descontrola, se combina con viento, con altas temperaturas se genera una situación de crisis como la que está registrando Bolivia, Paraguay y partes de Brasil. ¿Y qué pasa? En capas bajas de la atmósfera el viento del norte a 1.000, 2.000 metros de altura trae, advecta toda esa columna de humo hacia la República Argentina. Hoy en Chaco, en Saenz Peña también, en Resistencia, Las Lomitas, en Formosa, Formosa Capital la visibilidad estaba reducida a menos de un kilómetro por presencia de humo. Y era llamativa la temperatura. ¿Cómo había caído respecto de lugares aledaños donde no había tanto humo? Más de 10 grados de diferencia en las temperaturas, en los lugares donde estaba completamente cubierto. Y ahí vemos las imágenes, ¿eh? Cómo trabajaban en Bolivia y también en el norte de Paraguay tratando de extinguir los focos de incendio. Y vamos a ver una placa que les quiero mostrar para ver los lugares que están en alerta, en advertencia meteorológica por reducción de visibilidad horizontal y por una disminución en la calidad de aire. Desde el norte de la provincia de Buenos Aires, desde Capital Federal, aproximadamente a Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, y Córdoba Capital, trazamos una línea allí desde allá para el norte, todas las provincias del litoral y del norte del país. Pero claro, la mayor intensidad de este fenómeno es sobre el extremo noreste de la República Argentina, donde allí se concentraba la mayor intensidad del humo. Por ejemplo, en Asunción, me olvidé de comentarles, los índices de contaminación estaban 16 veces encima de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como aire que se pueda respirar naturalmente. Allí entonces van a tener que usar mascarillas, barbijos y evitar exponerse al exterior. La sequía es una de las problemáticas que estamos registrando en América del Sur desde el año 2019. Yo les vengo contando ya que en los últimos meses el fenómeno del cambio climático está aumentando en un 20 o 30% dependiendo de la región del planeta Tierra, la falta de precipitaciones. Y lamentablemente el pulmón del mundo, el Amazonas, en Sudamérica, es una de las regiones que más señales está teniendo en las ausencias de precipitaciones ya desde el año 2019. Una catástrofe ecológica. Dicho esto, venimos para la ciudad de Buenos Aires y hoy tuvimos el cielo nublado con una temperatura que alcanzó casi casi los 18 grados, el cielo mayormente nublado, y se vienen días un poquito variables. Mañana va a ser una jornada con altas temperaturas en gran parte de la zona central del país con máximas de 25 grados. Vean el infierno en el norte del país, de la mano de esa sequía. Temperaturas máximas que van a estar cerca de los 38 grados, 40 grados en Formosa, en Misiones, en Santiago del Estero, Chaco, y también en las zonas afectadas por la región de los incendios. ¡Gracias!